Bueno, pues ha salido el informe económico de la Liga y nos viene al pelo, nos viene al pelo, ¿vale? Os voy a resumir muy rápidamente, ¿vale? La Liga ha sacado su informe económico, vamos a leerlo. Lo ha publicado hoy en el curso 2020-2021 y ha presentado unas pérdidas de 892 millones de euros, de los cuales, atención, 481 millones de euros son del FC Barcelona. 481, el 54% de toda la deuda de la Liga Española la tiene el Barcelona. ¿Y por qué digo que nos viene al pelo esto? Porque todos los que están y estaban criticando la posible venta de Frenkie de Jong, que por qué el Barcelona no ha luchado por Haaland, ¿no lo estáis viendo? El Barcelona está haciendo malabares para inscribir a cualquier jugador. Y hay una cosa que hay que decir antes, ¿eh? Hay una cosa que hay que decir antes, ¿eh? Esto, esto se le permite a la Barcelona y se le permitiría al Real Madrid, pero no se le permitiría a ningún club más de la Liga, ¿eh? El resto de clubes de la Liga no se podrían permitir estas pérdidas. Tenerlo claro, hay que ser realista, hay que ser objetivo, seas del equipo que seas. A un Betis, a un Sevilla, estoy hablando de equipos grandes, no les permitirían tener esta deuda que sí que le han permitido al FC Barcelona. Y es así. La gestión de Novita, la gestión de Bartomeu fue terrible, fue horrible. Y aún hay que ver a periodistas como Marzal Llorente, que es un vendido del mundo deportivo, me parece, que trabaja, criticando a Joan Laporta y no sé qué. A Joan Laporta se le podrán criticar cosas. Pero la herencia que ha tenido ha sido pésima. No, es una verdadera pena estar así. Es una verdadera pena pensar que tu equipo tiene el 54% de las pérdidas del total de la Liga. ¡Qué mal se han hecho las cosas! ¡Qué mal! Y aún se va a llorar por no poder fichar a este, o por tener que vender a uno, o por tener que vender a otro. ¿Qué es más importante? ¿Vender a Frenkie, a Messi, o a quien sea, o salvar al club? Porque yo lo tengo claro. Salvar al club es lo primero y lo más importante. Y si tenemos que estar dos años comiendo mierda, pues estamos dos años comiendo mierda por haber tenido al presidente que hemos tenido. Y ya está. Y es lo que hay. Pero prefiero estar dos o tres años comiendo mierda y luego recuperarme que estar 25 años con deudas. ¿Vale? Porque eso tampoco se lo van a permitir al FC Barcelona. Esta es nuestra situación. Esta es nuestra situación. Nuestra lamentable situación. Pero es así. Y es lo que hay. Y si hay que vender a Frenkie, con todo el dolor de mi corazón, se vende a Frenkie. ¡Ahora! ¡Ojo! ¡Ojo! Se vende a Frenkie para salvar al club. No para traerme aquí a Carlos Soler o a otro tipo de jugadores peores que Frenkie de Jong por el mismo precio. Eso no me lo hagas, ¿eh, Joan? La Porta, eso no me lo hagas, ¿eh? O sea, estoy... Obviamente no me gusta que se venda Frenkie de Jong. Yo amo a Frenkie de Jong. Ojalá triunfe donde vaya, si es en el United o donde sea. Y ojalá se pudiera quedar. Vale, pero si es que es para salvar al club, bienvenido sea. Pero, si va a ser una buena o una mala operación, no lo sabremos cuando vendan a Frenkie por 70 o 80 millones, que es buena la operación. Lo vamos a saber al final del mercado, para saber qué han hecho con ese dinero. Si con ese dinero lo han ahorrado, para poder bajar la deuda que tenemos. Si lo han hecho para poder fichar a jugadores a coste cero y poder inscribirlos, ¿vale? Para tener un presente un poquito mejor. O si lo han despilfarrado. Porque si lo despilfarran, entonces la venta de Frenkie habrá sido una basura. Y depende de eso, todavía no lo sabemos. El movimiento simple no está mal. Es un muy buen precio por Frenkie de Jong. ¿Vale? Todos sabemos que Frenkie podría haber acabado triunfando en el Barcelona, pero no han casado juntos, chicos. No han casado. Y me da muchísima pena. Frenkie no está feliz ahora mismo. Él se quiere quedar en el Barcelona. Estoy convencido. Y quiere triunfar en el Barcelona, pero de momento, en estos tres años, no ha podido ser. ¿Y por quién nos van a dar dinero? ¿Por Busquets nos van a dar dinero? No. ¿Por Jordi Alba? No. ¿Por Piqué? No. No nos van a dar dinero por ninguno de ellos. Cobran demasiado. No los quiere nadie, chicos. Es lo que hay. Nos los vamos a tener que comer. Nos los vamos a tener que comer. Encima de más Busquets es imprescindible. O sea, veo criticando mucho a Busquets y las vagas sagradas. Si lo necesitamos a Busquets y a Piqué han hecho una temporada increíble. Ya no os digo Jordi Alba y Sergi Roberto que yo los echaba mañana. A los dos. Es verdad. Los echaba mañana a los dos. ¿Pero qué queréis? Esta es la situación y esto es lo que hay. Y no hay más. Y no hay más. Hay que remar todos juntos y punto. No hay más. Y si se llora porque perdemos fichaje, pues ¿qué queréis? Pues es lo que hemos tenido. Hemos tenido durante muchos años. Hemos estado en el top. Lo hemos hecho muy mal. Ya nos toca comer mierda. Pero yo el año que viene voy a seguir apoyando al Barcelona y voy a creer que vamos a ganar todo. Con Gaby, Pedri y Ansu. El proyecto es bueno. Pese a estar arruinados, el proyecto es bueno. Vamos.